esta zona lo que tenemos son stands de los centros de toda la zona de los alrededores que imparten formación de formación profesional que tienen ciclo formativo ya sea en grado básico o medio superior está en la quinta edición bueno nuestro centro es un centro integrado eso lo hace diferente un poco de los centros que sólo tienen la fp además de la secundaria es un centro integrado eso quiere decir que tenemos otras funciones atribuidas entre las que está pues la que mi departamento tiene es información orientación profesional y empleo entonces eso engloba que nosotros tengamos que emprender acciones como esta de orientar a las personas hacia la fp que la puedan conocer que sepan qué tipos de puestos de trabajo hay después que itinerarios formativos pueden completar después de estudiar aquí la fp está en auge es algo que en todos los medios sale que vemos que hay mucha empleabilidad vale entonces la gente cada vez tiene más interés y sobre todo se va perdiendo un poco esa visión negativa el estigma social que tenía la formación profesional de que es para los que no estudian ya se va viendo que en la fp sí que se estudia vale no hay no se viene aquí a no hacer nada pero que tiene sus frutos y es una enseñanza muy práctica y muy conectada con lo que es el mundo laboral por lo menos eso sí eso es lo que intentamos pues esto es un grado de técnico de guía en el medio natural tiempo libre nos dedicamos a hacer como tal deporte entre comillas pero nos orientamos para ser guías en un futuro y salimos ya con títulos como el de socorrista y de guía de bicicleta y guía de baja y media montaña entre otros es más práctica que teoría pues tenemos más pues hacemos natación salimos mucho a guiar a grupos de institutos ahora que hace buen tiempo y está bien porque no estamos en clase ahí encerrados está bien estamos haciendo un grado de atención a la dependencia y trabajamos un poco pues lo que es la dependencia en personas mayores en personas con discapacidad física y mental también trabajamos algo con niños y la verdad es que nos lo estamos pasando muy bien yo no tenía tantas expectativas y conforme hemos ido empezando y hemos ido haciendo cosas o sea me ha gustado bastante no tenía intención de trabajar en esto pero ahora pues ha cambiado la cosa la verdad o sea nos lo estamos pasando muy bien y hemos aprendido un montón de cosas tanto a cuidarte a ti mismo como aprender a cuidar a los demás y yo creo que nos ha gustado y que alguna al final acabaremos trabajando de esto la verdad bueno aquí hay mucho trabajo de muchas cosas estas tanto de mediación comunicativa como de personales de asistente en apoyo a domicilio y muchísimas cosas más nuestro grado es grado de gestión administrativa y nos basamos en adivinar los precios de los diferentes productos que hay hoy en día en el mercado los más conocidos y los más vendidos y todo la gente se acerca y les damos un papel con los diferentes artículos y vamos pasando las diapositivas y les decimos cuánto crees que puede costar y ellos ponen una estimación y si lo aciertan pues se les premia con regalos marca páginas sellos caramelos teníamos miedo de que fuera difícil o que no nos gustara y a mí por lo menos se me está haciendo rápido muy ameno y me gusta sobre todo dar a conocer un poco pues lo que es la experiencia erasmus para el alumnado de cp lo que puede suponer la beca que hay y los destinos a los que estamos viajando actualmente ahora tenemos seis alumnos que están dos en golway en irlanda dos en salero en italia y dos en marsella y están haciendo un erasmus pro que es toda su fct tres meses en el país de destino íntegramente en inglés francés e italiano y hemos mandado recién bueno este fin de semana a 15 alumnos 5 a toulouse 5 berrestia en italia y 5 a malta de todas las familias profesionales nosotros somos un centro de 500 alumnos más o menos desmandar 21 ha supuesto un esfuerzo titánico del profesorado del alumnado también y un ejemplo bueno una experiencia estupenda tenemos una formación profesional básica de carpentaria inmueble y en nuestro alumnado va desde 17 años hasta hasta no hay tope no hay tope esto esta formación en cuanto carpentaria inmueble ya estaba demandada por por distintos sectores de la producción aquí en alcañiz donde no se encontraba una continuidad se jubilaban los profesionales de la rama de madera y no se abrían esos talleres hemos venido a promocionar el ciclo con los alumnos de básica y de grado medio estamos haciendo unos crepsuset a la vista del cliente y bueno a pasar la mañana hemos empezado un proyecto de innovación en el centro estamos haciendo el huerto escolar cultivo hidropónico un invernadero de germinados estamos participando en diferentes proyectos a nivel estatal colaboramos también con el mercado agroecológico norte de teruel y aparte pues bueno ofrecemos como el resto de escuelas pues comedor didáctico abierto los jueves al público en general y cafetería entre semana a los alumnos del instituto este año hemos traído un jamón entero con un poquito de jamón con tomate y luego desde cocina han preparado un hummus de garbanzos con unas crudites un gazpacho de tomate y sandía y luego lo estamos acompañando con un cóctel sin alcohol un san francisco con un poquito de granadina la mayor parte de los alumnos que aquí contamos son de alcañiz además ya hemos venido ya hoy con ellos para que conozcan conocen compañeros suyos tienen amigos y entonces intentamos también un poquito por ahí porque somos también la única escuela de la provincia de teruel que impartimos servicio además de teruel capital nosotros queríamos ofrecer sobre todo nuestro grado superior de gestión y ambiental y luego todos los demás que también tenemos grados medios grados superiores grados de agropecuaria de forestal seguridad y medio ambiente un poquito de todo el año pasado somos centro de referencia nacional en educación en gestión ambiental pues aprendió un poquito de todo sobre todo el tema de la gestión de los residuos en la elaboración de itinerarios para y rutas diferentes técnicas de educación ambiental habilidades sociales el grado es muy variado se aprenden muchas cosas es la primera vez que venimos y estamos muy contentos de haber venido de haber participado